Hola amigos, estamos a 40 grados centígrados, imagina el sol está radiante. Voy a taparme un poquito aquí porque si no las hemorroides y la próstata nos afectan. Pero hoy les voy a contar que después de Luis Napoleón Barba López, Orlando Gómez Solera es el que más obra ha hecho en pavimentación en esta localidad. Miren, esa es la ruta que va hacia las calles de la vaca. Y voy a girar y acá, si ven, la avenida de las Tres Cruces. Aquí está la fuente, la fuente de agua que casualmente le decía yo a él que había que hacerla. Pero voy a caminar porque hay algo que yo quería contarles a ustedes. Es la pavimentación con las juntas de acción comunal que se está desarrollando en esta localidad. Miren, vamos a hablar el paneo para que ustedes vean. Allá está la fuente, allá está la calle de las Tres Cruces. Y esta es la calle. Voy a voltearme para que ustedes vean. Esta calle es la calle de Chambacú. Sí, la hizo la comunidad. Una comunidad bastante organizada. Entre ellos hicieron zancocho, cerveza, recogieron piedra, fueron a un lugar y trajeron para que le rindiera un poquito el cemento. Y lo hizo la comunidad. Aquí van a hacer al costado un parque, sacúdete. Esperamos que el próximo alcalde de Cimití lo logre hacer para que esto quede bien bonito. Ya voy a pasar. Aquí están todavía unas ruinas de las que hizo el parque. El coronel, uno de los mejores coroneles que ha tenido el ejército del batallón selva número 48, Guío. El coronel Guío hizo este famoso parque. Y fue bonito. Ya está en ruina. Pero hay que recordar que Guido ha sido uno de los coroneles que más ha contribuido. Inclusive Zapateiro Altamiranda soñaba con construir esta calle. Y esta calle ya la hizo la comunidad. En un programa que se llama 50-50. La alcaldía colocó el cemento, colocó algunas cosas y la comunidad comenzó a hacer todo este trabajo tan bonito que hoy vemos. Miren, una de las calles más bonitas. Y lo peor del chisme que les voy a contar es que esta calle fue contratada con los del PED allá y los mismos cimiteños aprendieron a hacerla. Le copiaron a los ingenieros y dijeron, nosotros podemos hacer una calle bien linda, igual que la haya. Oigan la música. Sacaron baile, hicieron sancocho. Vamos a acercarnos a ver cuál es el sancocho. Miren, está esto caliente. Aquí se está como a 45 grados. Tira. Ahí vamos. Ahí está la sombrita donde van a desfallar. Ahí está el orino, miren. Ahí está. La mujer que está. Y aquí ya está, miren. Aquí ya están paisizándose. Aquí está la división de la nueva nombra que se está haciendo. Bonita. Vamos a recorrerla con ustedes para que vean dónde estará David. No sabemos dónde está David. Es el que trata de rayar las carreteras. Y ya está todo listo. Bellísimo. Bueno, aquí ya la temperatura está más bajita. Yo creo que aquí está a 35 grados centígrados. Y mirenlo. Ahí está el maestro Hoover. El intelectual. Con el maestro Hoover. Es el que le ha puesto toda la inteligencia para poder tener un trabajo de calidad igualito a lo que los ingenieros. Y este es el mello. El mello es el que pisa toda la tierra como cuando hacen en la ciudad de sacarle el aire a todo el cemento o el concreto río. Miren estos dos. Ellos son los canados de las piedras. De partidos en Guatemala. Allá en Guatemala. Miren a Mari y el negrito. Levanto las carreteras. Cierro. Y ahí están todos. Ahí están. Pero acá están los hombres portachones. Los que son puertos. Ahí están. Ahí están. Los que son puertos. Los que son puertos. Los que son puertos. Los que son puertos. Los que tienen que ver. Ahí están rentados el agua. Mira. Acá están venezolanos. Por él ha sido bastante positivo hacer este trabajo. Este es un gran mercado que ha rentado tanto a todos los niños. Acá está Lucho Ortiz. Es lo que finaliza la calle. Y aquí está la arena. Y aquí está la abueluca. Miren la abueluca como guía para. Esa es la que es muy importante. Vamos a verlo. Miren. La abueluca es un pedacito. Venga, de pasar. Aquí está el hombre. Ahí ha encontrado la leña. Para hacer el saltocho. Miren a la abueluca. Tirando palas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Miren los hombres. Uno, dos. Venga. ¿Venga? Eso. Eso es lo que nos va fuerte. Eso es lo que nos va a hacer. Todo es bellísimo. Bellísimo. Toda la obra que le está haciendo la comunidad de Chambatí. La comunidad. Cuenta. Está el fin de diciembre. Todos ustedes para que logren. Miren. Miren que me está acá. ¿Sí lo ven? Y aquí está también. Cotibotis. El hombre. El que me paga para que trabaje. También con la victoria. Qué bonito todo. Miren. Faltó solamente la victoria. Está los últimos retoques. Qué bonito. Con todas las mujeres. Los niños. Los hombres. Haciendo trabajo. Y por fin terminamos la obra que tanto queríamos. La obra que tanto necesitábamos en Siliquín. La vía carreteable de Chambacú para conectar el barrio de La Sabana con el barrio abajo. En la calle de los Libertadores, en la calle de las flores y la romería. Yo soy David Antonio Torreluis, periodista en zona de alto riesgo.